Inclusión Social ¿Ustedes saben lo que es Inclusión Social? No 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 Saber que... Primero aceptar que cada uno tiene el mismo derecho, ¿no? Ni idea Inclusión Social Es el lema de Humano No 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 Es un territorio todo, pero todo sector Ehh... Todo económico social cultural No 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 Gracias por ver el video.